No tenemos buen sonido, ¿viste? Por eso vamos probando ahí. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a hablar con Juan, un hermano mapuche. Cuando me digas, si no estamos ya conversando con él, ¿qué tal? ¿Cómo andas Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Maremare? ¿Estás hoy fui? ¿Cómo le caes mí? Bueno, aquí convocándonos para esto que es un evento distinto para los pueblos originarios. Nosotros desde la concepción mapuche no tomamos, digamos, a la muerte como el fin, sino la continuidad de un ciclo. De hecho, los espíritus de nuestros hermanos siempre están acompañándonos para el bien. Están cerca nuestro en todo momento, cuando uno los solicita, está lo que nosotros llamamos el Nehuen, la fuerza espiritual. En eso radica entonces este otro ciclo del que tanto habla el mundo occidental como una cuestión casi abrupta, ¿no? Que se interrumpe. La vida o la muerte, casi antagónicas. Y para nosotros es solo un paso, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Y también hoy, el día primero, ¿es una fecha importante para el pueblo mapuche? Sí, en este marco, en esta connotación que acabo de mencionar, ¿no? Se vuelve a reunirse, a congregarse. Bueno, allí se comparten muchas cosas. Justamente es como recordar a aquellos que están en el otro plano, pero bien, no como una cuestión así lastimosa, sino todo lo contrario, ¿no? Igual también cuando nosotros hablamos de nuestros muertos, yo recuerdo que a mi familia nosotros le enterrábamos con música y con grandes fiestas, comidas, así, como porque era nuestro sentir y porque era el sentir de nuestro hermano que se había ido y porque para nosotros no había muerto, sino había pasado a la otra parte de la vida cíclica que nosotros hablábamos, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, todo lo que tiene que ver con el enterratorio propiamente mapuche dura justamente cuatro jornadas. Hay un velatorio extendido, digamos, de cuatro jornadas. Entonces, allí justamente se usa la mejor prenda, si es platería o la vestimenta misma, porque hay que despedir bien en este plano a esa persona. Pero, por sobre todo, las cosas con mucha abundancia. Ahí se carnea, se consume, se comparte. Al revés, en este caso son los que vienen a acompañar a los familiares, traen un montón de alimentos para compartir durante esos cuatro días. Y allí hay rogativas, bailes, música, tal vez un poco menos, con menos sonido a lo mejor que el norte, ¿no? Pero es más melancólica propiamente la música mapuche. Pero, en realidad, se trata casi de un festejo, ¿no? Entonces, se despide bien a esa persona. No queda nada, digamos, en este plano. Claro, igual cuando la gente habla de esto, tal vez, de por sí, la música del norte argentino, digamos, hoy, lo que era el Tahuantinsuyo, tiene un ritmo distinto a lo que es el ritmo de la música de los pueblos mapuches. Pero tiene que ver justamente con el festejo y festejan con su música. No vamos a cambiar lo que sería la cultura por un día. Eso es lo que a veces la gente no entiende. Estamos felices y tenemos que escuchar un rock o una cumbia. No, estamos felices y escuchamos la música, escuchamos siempre en todos los tiempos de nuestra vida. Y los originarios hacemos sicus, tarqueadas y hacemos otras cosas, porque eso, digamos, somos los originarios del norte. Eso es lo que nos hace vivir y conectarnos con nuestra madre tierra cada día de nuestra vida. Lo mismo harán los mapuches, los tobas, los huichis. En cada uno de sus territorios, vincularse con la naturaleza y con su cultura, básicamente. Esencialmente es que ese cuerpo vuelva a la ñuque mapu, a la madre tierra, a la pachamama, se transforme nuevamente en vida, para que no se interrumpa el ciclo justamente de la vida, por un lado, y por otro, para que vuelvan nuevos hijos, ¿no? Así que nosotros decimos que en Nehuen, el espíritu está siempre girando, siempre en una cuestión circular. Pasa de una esfera a la otra, pasa de la minche mapu, cuando lo depositan bajo la tierra, pasa al huelu mapu y así cíclicamente, ¿no? Madre tierra y cielo y así. Hola Enrique, yo lo que te quería acotar, vos fijate lo que es la cosmovisión, ¿no? De los pueblos indígenas, que todos tenemos la misma forma, ¿no? De recordar y de celebrar a nuestros difuntos o a nuestros muertos, que no cambia demasiado en sí la diferencia entre los pueblos que habitamos esta vía Ayala, ¿no? Tenemos muchas cosas en común. Hay un concepto muy primario que es ese, que la vida es cíclica. Claro. Eso lo compartimos todos los pueblos y de despedir entonces de este plano a un ser, es siempre con fiesta, es una celebración, ¿no? Entonces, también lo es el nacimiento, pero es como que ese espíritu deja nada más que este plano y se va a otro y va a volver como vida nueva, ¿no? Claro, sí, por supuesto, sí, creo que coincidimos totalmente, ¿no? Así que quizás en ese momento lo sentimos, ¿no? Pero creo que es parte también de la vida, la muerte, y en eso estamos, en ese ciclo. Sí, hay un libro que lo escribe Ramiro Reynaga, dice, en el Avia Ayala existían cientos de pueblos. Podría diferenciar su vestimenta, podía diferenciar su lengua, pero lo que no diferenciaba era su espiritualidad. Eran todos pueblos cíclicos y complementarios en una vida cíclica dentro de un cosmos, dentro de un equilibrio cósmico. Desde Alaska hasta Tierra del Fuego, los pueblos pensaban así. Podían tener otras alimentaciones, otras vestimentas, otras lenguas, pero la base de estos pueblos era eso, ¿no? Sí, eso es lo que se destruyó, eso fue lo que... Bueno, pero yo siempre digo, cuando escuchamos a los historiadores, a los antropólogos que dicen que desaparece una lengua por día, yo creo que no es así. Nuestros ancestros, de los que estamos recordando hoy, vienen a recordarnos de una forma u otra. Sea porque nos ponen pensamientos en la cabeza, porque tenemos sueños con ellos y nos traen a este plano cosas importantes que nos hacen recordar. Bueno, hay muchas formas, digamos, de recuperar nuestra identidad, nuestra lengua, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. De hecho, aquí en una urbe tan importante como es Capital Federal, poder reunirse en un espacio para celebrar esto ya es un hecho importante, ¿no? Así que realmente estamos siempre. Sí, tal cual. Muchísimas gracias por estar acá. Y cuando quieras, sabés que nosotros estamos los días jueves en antenanegra.tv.com.ar, en Ángel Gallardo 752, cuando tengas ganas de acercarte, si estás por acá, por Buenos Aires, vas a ser bienvenido, porque también muchas veces a nosotros nos cuesta hablar sobre lo que es la espiritualidad mapuche, porque, bueno, nosotros somos quechua y mara, hablamos de la espiritualidad quechua y mara. Y también el pueblo mapuche tiene todo lo que sería un calendario y una celebración, que estaría, de alguna manera, sería bueno compartirlo con los hermanos, porque acá en la urbanidad hay muchos hermanos mapuches. Y que, indudablemente, hay que recuperar la espiritualidad de cada uno de nosotros. Y nosotros creemos que somos el nexo, como hermanos que hacemos medios alternativos, tenemos el nexo para poder conectarnos con todos ellos a través de un programa de televisión, de un canal por internet y todas estas cosas. Así que cuando quieras, podés venir. Bueno, chau, Tomá y misugún, gracias por tus palabras. Y, bueno, sí, es un buen momento. Estamos en un buen momento energético para charlar de cuestiones espirituales, así que, bueno, el compromiso es ahora al aire de regresar y, ¿por qué no?, llevar algún instrumentito y hacer algo más. Bueno, bueno, gracias, Juan. Bueno, qué bueno es conocer también, ¿no?, lo que es el pensamiento de un hermano mapuche que se suma también a este evento que hacemos acá todos los meses, recuperando nuestro calendario andino y, en esta ocasión, celebrando y recordando a nuestros hermanos difuntos. Bueno, Enrique, no sé si se suma algún otro más. ¿Hay un corte o...? Hacemos un cortecito chiquitito y buscamos a alguien que tenga ganas de hablar un poquitos. Sí, dale. Y, aparte, yo te quería contar un poquito sobre la mesa de las ofrendas, ¿no? Nos hemos puesto las mujeres, sobre todo, y hombres, ¿por qué no? Y, por eso, algunos, muy de amasar estos días, precisamente para presentar estas mesas de ofrenda a través de diferentes objetos pequeños que representan por ahí lo que para nosotros es parte de este mundo espiritual. Entonces, hacemos en masa animales, aves, por ahí hacemos una estrella, el sol, representamos la chacana, que es nuestro símbolo, diferentes trabajos realizados en masa. Tenemos una escalera, tenemos palomas, ¿no? También le ponemos chicha, que es una de nuestras bebidas tradicionales, alguna bebida como una bebida alcohólica, que por ahí le gustaba al fallecido, puede ser un vino, fruta, si por ahí le gustaba, ensalada. O sea, son mesas que se preparan con diversos alimentos, sobre todo, ¿no? Que le gustaban a nuestros difuntos. Así que, bueno, ojalá que podamos mostrar la mesa de las ofrendas. Y estamos viendo a algún otro hermano que quiera dar su testimonio. Bueno, vamos a ver si se acerca algún hermano más. Y seguramente más en un rato vamos a poder mostrar todo lo que es la mesa. ¿Vamos a un bloquecito chiquitito, Chino? La mentira, la inseguridad y la violencia que sufrimos los trabajos es provocada por el Estado desde arriba. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Los policías y las policías no somos peligrosos, estamos. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de infecutabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Antes de las luchas populares, nuestro compromiso es con la edad. ¿Podemos probar? ¿Panejalo vos? ¿Cuántos intentan hacer un zoom a la mesa? Cuando en 1992, Rigoberta Víctor, indígena maya quiché, recibe el premio doble de la masa, se levantó en Guatemala una gran polvareda ideológica y racial. No, no, no puede ser. ¿Pero qué ha hecho esta India comunista para merecer este precio? ¿Ah? Esto es el colmo. Así tenía que ser. La hermana Rigoberta ha sufrido duro por nuestro pueblo, para que no nos sigan matando, para que no seamos tan pobres, para que haya justicia por fin. Cuando en diciembre de 2002, la doctora Nina Macari, indígena quichua, fue nombrada ministra de Relaciones Exteriores del Ecuador, la población entera se dividió. Pero, pero una India de canciller, pero fíjense en la ropa que usa, polleras, coñales, pero pretenderá acudir así a la Casa Blanca, ¿ah? ¡Qué vergüenza para nuestro país! Ya era hora de que una mujer nos represente. ¿Es indígena? Pero si la mitad del país es indígena o mestiza. La doctora Nina Macari fue la primera ministra de Relaciones Exteriores indígena en los 172 años de la historia republicana del Ecuador. ¡Ah! 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 Mayas, astellas, hotas, chipchas, otabanos y zaragotos, quechuas y aymaras, mamuches, tamas, son unas muertas de las cintas muertas originarias que habitan América, la había ya la indígena desde hace miles de años. Los conquistadores blancos invadieron nuestras tierras, mataron a nuestros abuelos y abuelas, nos prohibieron hablar nuestras lenguas, cantar nuestros cantos. Las mujeres nos violaron, nos humillaron, nos convirtieron en esclavas, pero ahora estamos renaciendo orgullosas de nuestra raza. ¡Ah! 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 Me llamo Rigoberta Menchú, soy hija de la miseria, de la marginación por ser maya y mujer. Soy sobreviviente del genocidio de los blancos contra mi pueblo. Cuando murió mi padre no había tomado mucha conciencia, pero cuando asesinaron a mamá dije, jamás me voy a callar frente a esto. Niña Pacari es mi nombre, significa fuego del amanecer. En el Ecuador, hasta los años 60, para poder estudiar, teníamos que vestirnos como mestizos. Nuestros padres pensaban que para combatir el racismo debíamos tener algo de dinero. Pero para los jóvenes, el objetivo principal era la identidad, y empezamos cambiándonos de nombre. Rigoberta Menchú y Nina Pacari. Dos historias de lucha contra la discriminación que han mostrado al mundo el valor de su raza y de su género. Junto a ellas, millones de mujeres indígenas de América Latina exigen su reconocimiento como ciudadanas. Todavía los blancos nos desprecian cuando nos ven indias. Todavía en nuestras propias comunidades nos discriminan por ser mujeres. Pero nuestras hermanas son diputadas, son ministras y maestras. Somos iguales pues. Tenemos los mismos derechos. Ciudadanas con plenos derechos. Un mensaje por el Día Internacional de la Mujer con el apoyo de UNESCO. Luciano Arruga, de 17 años. Está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de idiomas del mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. ¿Por qué no nos resignamos? Buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com Acá desapareció un virus. Y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. Mina. Excavación o explotación por pozos o asilo abierto para extraer minerales. Cinco millones de personas son víctimas de tratado. El 90% son mujeres y niñas. Una mujer no es una mina. Una mujer no es una mina. Hay veces se habla del bicentenario. Los estados nacionales van a festejar el bicentenario. Están haciendo lo mismo que el colonizador festejar el Día de la Raza. Pero los pueblos indígenas seguidos sometidos. Por eso hoy es fundamental nosotros, todos los oprimidos, los que estamos sufriendo este sistema, tenemos que empezar a hacer un bicentenario, pero con lucha y con cambios sociales, con cambios educacionales, con cambios medicinales, con cambios filosóficos, con cambios espirituales. Es la única forma que podemos cambiar. Es empezar a influir en la cultura, en las escuelas, en las universidades. Ahí va a estar el cambio de las nuevas sociedades. Este bicentenario es lo mismo que el genocidio de lo que se llamaba el descubrimiento de América. Mario Barrios. El otro bicentenario. El bicentenario de los pueblos. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Aparición con vida de Jorge Julio López! ¡Aparición con vida de Jorge Julio López! ¡Aparición con vida de Jorge Julio López! Yo hasta pensé, ya había salido con vuestra chingolana, yo lo que había. Bueno, volvemos otra vez acá a esta actividad. Bueno, volvemos acá a esta actividad recordándonos a nuestros muertos acá en la Plaza de los Dos Congresos y vamos a conversar con otro hermano que está dentro de lo que sería el movimiento indígena de hace muchísimo tiempo. Tal vez dentro de lo que uno conoce esto, con Mario Barrios, tal vez con otros hermanos que dejaron de acompañarnos en la actualidad, ¿no? pero que siguen con su espíritu acá presente. Empezaron con esto que es el... reafirmar nuestro pensamiento cósmico milenario. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Pucaboz? Mira, este... Jalaya, hermanos, Jactamasi, y Militas, Guarmes, Chorocotitos. Voy a corregirte algo. No hay muertos. En la conmovisión indígena no existe la muerte, hermano. Existe un círculo, la vida. Los cristianos cochinos nos han hecho creer en la muerte. Nos dicen que estamos muertos y hace 500 años que estamos muertos. Y resulta que cada vez que veo un árbol, cada vez que veo un brote, cada vez que veo una flor, está la vida. ¿De qué muerte me hablan? El árbol pierde sus hojas y se mantiene vivo. Muere... Dicen, no, pero si se está muerto ese perro, ¿no, hermano? Debajo están los gusanos. Salen las moscas. Son seres vivos. Pero el puquista se ha muerto. No, hermano. Al pucca le van a comer gusanos, moscas. Y vamos a ser millones, hijo. Millones de moscas que van a comer nutridos del pucaguayra. Y eso... Eso es lo que somos. Vida. Entonces, hoy no estamos celebrando el Día de los Santos, de los Muertitos, de la Virgencita. Hoy estaba escuchando... ¿Vos sabés que antes de irme para Santiago? Domingo. Estaba viajando. Veía unos tontos que se habían pintado, se habían metido, este... o disfrazado la cara. Y estaban haciendo Halloween. Y el Halloween, hijo, hizo una ceremonia indígena europea. No es. Los Sosotas celebran la llegada de sus abuelos, sus papachos. Y estos mal paridos yanquis. No, pero esto es... Jalo, hijo, jalo, 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 jalo. Pará que me manda un tinto. Me está haciendo mal el agua. sabes que linda el agua no para soncita no digo que no no te puede hacer mal el agua porque el agua es vida pero yo estoy tomando agua y te hablan tonteras entonces ves que el agua está contaminada entonces ahí está el problema porque uno toma agua yo estoy tomando agua y me siento mal te agarras quechalera diarrea, todo junto entonces el agua no está bien no es lo mismo el agua que baja del cerro el agua del riachuelo, andá tomate el agua del riachuelo bueno, entonces tener que fundamentar en la vida se fundamentan las cosas bueno, yo quería llegar a esto nosotros hoy estamos celebrando el ajayo nadie va a hablar del ajayo porque no entienden el ajayo nos metieron en la cabecita esta mala que tenemos la muerte los dioses Cristo, Buda, Mahoma todo junto y la parte política y eso es el grave error y nosotros copiamos decimos y todo observemos y ¿qué hacemos nosotros para curarnos esto? volver a los abuelos pero los abuelos abuelos porque hay abuelos contaminados que están orando están rezando volvemos a esos abuelos que hablan del ajayo y vos sabes que una vez cuando estaba en Perú con los hermanitos que ahora vuelvo a ir me vuelvo a ir me hablaba un hermano del espíritu del ajayo lo voy a hacer para que entienda alguien ignorante acá en esta tierra el cuerpo se queda quietito y dice ya está muerto y ya te entierran ya te velan y ya está la viuda y los amantes que tienen ¡y qué fuerte! bueno eso es la payasada que hace el sistema ahora en cultura indígena empieza la ceremonia tocan su corazón está quietito no circula su sangre bueno pero no dicen que está muerto ahora voy a redondear con esto para que quede cortito lo que es el ajayo el cuerpo está quietecito el ajayo vos te ponen así en una tabla vos ves en una cámara infrarroja que ves que se separa como una luz 20 centímetros de tu cuerpo así después sube a medio metro después está un metro y acá mira que cochinos que son en el mundo saben de esto pero nunca nos dijeron los antiguos se separan del cuerpo pero está ahí acompañando está ahí por eso que hacen lo están velando a la noche a ese cuerpo para enterrarlo recién al otro día porque recién al otro día se separa el cuerpo del ajayo y el ajayo está ahí cuando van a enterrarlo a ese cuerpo el ajayo está ahí acompañando está caminando a la par y está mirando que vos estás llorando que estás esto por eso cuando el puca te dice el puca le dice a la himilla vamos a tomar esta himilla como pareja venga hija venga para acá le toma como pareja entonces la viudita que hace toda la tragedia la payasada pero mira saque el sabandija ya le está pegando el ojo y esta tilinga ya me está gustando no murió y el ajayo está cuando vos cuando vos te revuelcas con aquel o vamos a poner un ejemplo la viuda ya se pareja el ajayo está ahí ahora esto como hago para que entienda la gente porque una cosa es hablar estupideces y otra cosa es hablar con fundamento mira yo esto hablo con fundamento porque mis abuelitos y no sé si te habrá tocado a vos como hacían los abuelos cuando iban ponían el cuerpo en la en la tinaja porque no no lo entierran en tierra con una tinaja y ahí en esa tinaja en posición fetal y te preparan la comida la bio la chicha la hojita de coca todo ahí nosotros estúpidos agarramos un cajón que el sistema trajo y te ponen ahí no ahora hay que bañarlo hay que ponerle a la ropa y luego indígena también ponen dentro del cajón el avión pero hemos dejado la tinaja hijo ¿por qué dejamos la tinaja? a ver y el tipo no va a saber decir porque no sabe ni acá de esto bueno la tinaja somos de barro hermano ese es el símbolo que vamos a la tierra vamos a la pacha como nos falta pero el sistema lo hizo bien sigo avanzando ya con esto nos vamos el último trago el ajayo nunca se va hasta después de tres años ¿cuánto haces como viuda duelo? generalmente se hace según la tradición cristiana dos años dos años bueno porque hace tenés que vestir de negro tenés que vestir de negro pero haces dos años hija porque en la iglesia dicen y los sabandijas saben que durante dos años todavía está el espíritu de tu compañero merodeándote entonces vos ahí por respeto no puedes traer a nadie porque está el ajayo el espíritu de tu compañero ahí en el acambamiento si vos duermes tu compañero está paradito ahí paradito eso es lo que me dijeron no estoy chacado pero no me hagan caso ¿sabes chiquito? tres días hablando tres días hablando pues no tengo garganta vengo en la mano tres días hablando hermano entonces hoy mañana tengo que hacer un programa no sé qué hacer pero de hacer que hable la gente y no y hoy no quería hablar pero no tengo más garganta no tengo más go bueno no importa pero algunas tontas le voy a decir coma mijita coma coma que ya se apago no se ponga más bueno mira si volviéramos nuevamente a los que es abuelos ponele al Enrique sacame lo bonito al Enrique mi hermano no voy a ponerle al Enrique acá entonces hijo esto es lo que nos falta a nosotros tener conciencia indígena nunca es nunca es nunca es nunca es como el sistema dice los muertos vamos a ser acá con todo el quilombo que estamos haciendo los ajayos no van a venir acá no estamos haciendo una parodia no es así los abuelitos los abuelitos allá en Jujuy allá en la tierra ahí están ellos están ahí acá no van a llegar y si llegan porque anda mira hay una cosa con eso no me queda más vos y vos vas a ver bien vos vas a ver bien él para para que estoy hablando voy a redondear este tema porque no me queda más vos ni me queda más hermano en tu como visión como POM allá los hermanos también practican si también practican también practican que cuando el ajayos vuelve yo lo otra vez dije acá cuando hacemos un ceremonial haces un sumerio ahí está llamando al espíritu de nuestros abuelos porque los inciencios los yuyos es para ellos para eso pues nosotros no tenemos conciencia no tiramos tonteras así porque sí porque sí porque vimos porque esto porque el cura hace con esto no cuánto nos falta para ser unos llevadores profundos de nuestra forma y no hacer payasadas yo no hago por ejemplo la pacha lo hago en mi casa el ajayo lo hago en la casa porque ahí está ahí está la verdadera como la verdad entrar con el ajayos nuestro eso es el resto no es un complemento esto no hace porque para que la gente venga al turismo a ver entonces mira hermanito una cosa es tan simple para que quisieran que entendieran el mundo que no entiende deben haber muchos cristianos que están viendo muchos hermanos judíos musulmanes que son culturas milenarias pero nosotros tenemos la nuestra y tenemos que el comportamiento nuestro como indígenas que transmitimos bueno tenemos que transmitir el fundamento no cristianizado porque ahí es el error cuando nosotros nos cristianizamos cuando nosotros usamos el modelo europeo para ver si parece que esto es vendible ahí tenemos el error bueno redondeamos con este tema porque esto es mucho para en un en cinco minutos no y yo mañana tampoco voy a poderlo hacer en dos horas porque voy a hacer otra cosa y no me gusta tampoco tratarlo en un programa por televisión para que el hermano quiera entender yo sin limito estoy diciéndole que el ajayos no es día de los muertos no es día de todos los santos no es día de nada el ajayos es interior nuestro es la vida nuestra es ser nosotros que eso no lo van a poder entender nadie le va a costar porque ellos hablan de muertos y nosotros no hablamos de muertos somos el círculo de la vida sigue la vida sigue la vida y es permanente es eterno son miles de de tiempos y de tiempos y mira para darle fundamento vos alguna vez soñaste no creo que no sos nunca soñaste despierto porque nunca dormiste entonces claro vos soñaste y no si yo creo que la mente te lleva a tener sueño uno sueña si me parece que me parece que si si o no ahora yo le voy a decir algo chicos vos soñaste comerte una empanada si han llegado a soñar yo le voy a comentar algo con fundamento también esto en el sueño en el sueño a vos te dijeron cuánto ajayos tienes no no cuánto ajayos tienes como mujer yo ajayos y debo tener muchos se supone no 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 contundente cuántos tienes uno por lo que uno sabe es que un ajayo y yo por lo que sé uno solo nada 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 qué lástima qué lástima chicos pero para ustedes tres dos nada más el hombre tiene tres ajayos la mujer tiene seis ajayos un ajayo por ser un ser una mujer el otro ajayo porque sos madre el otro ajayo que tienes es porque vas a ser pareja generadora de vida y así se suman los otros ajayos es de madre realmente que va a generar eso es lo que dije a las mujeres allá que tampoco sabían y nosotros ¿sabes por qué tenemos tres ajayos nada más? ¿por qué no? ¿vos das teta a un bebé? no ¿vos cuidas a sus guaguitas? no ¿te quedas así con brazos cruzados? mientras la otra mujercita pobrecita hace todo y si lo hacemos lo hacemos como una colaboración con la pareja que hay muchos hermanos muchos suponen su guagua a la espalda los crían pero la naturaleza hijo nos preparó ahora ¿en qué consiste el ajayo que dije yo? yo le preguntaba ¿vos soñás? no soñás entonces no tenés idea de lo que es un ajayo ella dijo bueno tengo uno y no es así ahora miren chicos si hubieran soñado si vos recordaros un sueño viste que un día está soñando y ya está volando ay que lindo las veces que me ha tocado volar hermano yo hacía así volaba me levantaba por los árboles bonito así de repente me caía mira mira que sueño que tuve pero no sueño otro día soñé que me encontré ¿cómo vos hermano? vos también encontrás pues el mamá el riqueta que el lenta ¿cómo ser hermanito? viene así como tu presencia ahora ¿cómo hago para redondear esto? come bien vos no te satoran te hayes puesta chinita por mirar se atora mira hermano cuando vos duermes y eso sirve para vos también cuando vos duermes te queda un solo ajayo en tu cuerpo uno solo queda los otros tres ajayos se la toman en el raje se van de joda en el espacio cósmico están los ajayos pululando entonces ahí te encontrás con el ajayo de él ahí te encontrás con alguno que ni conocés siquiera y ahí yo es que no sé qué y empiezas a hablar como estamos acá hablando pues viene un huinca acá pasa y te habla eso es el espíritu hermano y sienta a hablar y se no sé qué y por ahí encontrar con ellos con ellos vos sabes que me encontré anoche con fulano bueno eso es lo que es el ajayo entonces se encuentran y hablan y charlan y vos de repente te despiertas ah no pues estaba dormido mira me encontré con mi abuelo con mi mamá era el espíritu de tu abuelito que te encontró hermano eso es lo que cuentan los abuelos eso es lo que cuentan los abuelos y es la verdad porque a mí me tocó despertarme con una persona soñar con una persona y vos sabes que encuentro después a una hermana dice vos anoche he soñado con vos y la hermana dice oye que hay conciencia yo también he soñado con vos anoche estoy soñado el ajayo si me deja de decirte algo le dijo no porque yo me voy te dijo yo puedo hablar todo lo que quieras entonces ahí ahí te digo que el ajayo ha encontrado el tuyo con el otro y ahí existe la vida y a nosotros que nos pasa y nosotros no vivimos que no que fue un sueño no es un sueño es el ajayo que se está encontrando entre el ajayo de otra persona y ahí esa es verdad que nos topamos chicos bueno Pucca no me dejás preguntarte hablás todo el tiempo vos no no acá la verdad que sí es muy reflexivo Pucca no pero yo lo que le quiero preguntar es lo siguiente es lo que por ahí acá para el mundo este actual en el que vivo llamamos ánimas o fantasmas lo que vos decís el ajayo no no pero yo te lo pregunto en el sentido de precisamente pero precisamente quiero que vos lo expliques así en el tema actual yo lo expliqué yo expliqué en el ajayo y no existe ánima sataná diablo no existe otra cosa es el ajayo es el espíritu te estoy diciendo que si el espíritu se encuentra con el tuyo eso lo llaman ánimas cuando dice vos cuando sientas ruido en el fondo de la casa es el ajayo que anda haciendo ruido tocó una chapa chocó con algo es el ajayo no jodamos no hay otra vuelta entonces la única palabra que es es el espíritu no es que pero no estás extendiendo el mundano bueno el mundano que reviente mamá el mundano que reviente es un fantasma es un ánima 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 mira ah me hablaste el fantasma mira viste que una vez en una cámara en una cámara dije sacaron mira es el fantasma no es el ajayo que se levantó de ese cuerpo y está en el aire y lo vieron en cámara pero eso es documentado hijo no es que le vengo a inventar yo acá vos no te asustes dormí bien hijita pero si un día ves así con la cámara ves a una cámara otra vez y dijo y salió una foto es el ajayo del ser que querés aparece como un fantasma aparece pero es real eso no es mentira eso se llama eso se llama ajayo pero no le cambies ese nombre hija si yo te digo ajayo yo mala y el otro problema si el fantasma se puso una sábana el hombre de la ciudad que reviente loca que te pasa el hombre de la ciudad me importa un pito bueno chicos que disfruten sigan con los fantasma disfruten con los fantasma que yo me voy con el ajayo con mis hermanos con mis abuelos hermanos de Axtamasis nos toparemos esa es mi historia esa es mi postura y acá nos quedamos y acá no me muevo chau hermanito que disfruten chau hermano seguramente dentro de lo que uno a veces escucha es respetable todos los pensamientos y uno particularmente yo tengo un pensamiento muy especial sobre todo lo que tenga que ver con esto de la espiritualidad de los pueblos y el respeto a la espiritualidad de los pueblos a mi me parece que los pueblos tienen de alguna manera en el transcurso de miles de años una construcción que es una construcción milenaria y es una construcción cotidiana diaria me parece a mi que no entender que también nuestros ajayos están en las ciudades es como estaríamos aislando a los indios que no existen en las ciudades los indios estamos en las ciudades somos parte de una sociedad y somos parte de una urbanidad y hasta en eso también podríamos entender de lo que significa la urbanidad los pueblos más urbanos donde mayor cantidad existían en el mundo existían acá en este continente Tecnochiclán y todas esas cosas eran ciudades urbanas que habitaban más gente que en cualquier ciudad europea y eran construcciones originarias con pensamiento desde un pensamiento indio y filosófico que después lo destruyeron las culturas occidentales pero nunca nos revelamos a estar en la urbanidad porque la urbanidad hacía también que nosotros podamos cuidar nuestro territorio de mejor manera entonces pensar de todas estas maneras hace que nosotros tengamos una separación entre el indio urbano y el indio que vive en el campo nosotros somos indios en cualquier lugar y en cualquier espacio y me parece que tenemos que respetar nuestra cultura y nuestra filosofía en cualquier espacio de la tierra me parece a mí particularmente respetando igual cada uno de los otros pensamientos yo creo que totalmente coincido en algunas cosas con con Pucca pero bueno también tengamos en cuenta que nosotros acá al estar en esta ciudad tratamos de mantener nuestra nuestra filosofía tratamos de revalorizar y volver a a a nuestra cultura este y tratando también de dar a conocer al hombre urbano lo que lo que nuestros ancestros antiguamente era habitual en ellos y lo hacían eran costumbres tradiciones antiquísimas como estos de hay amarcarquilla yo recuerdo leyendo que hace antiguamente este a los a los cuerpos después que fallecían lo momificaban y año a año lo sacaban en andas a pasear les ponían sus mejores ropas le ofrecían en forma simulca sus alimentos lo que más les gustaba bueno si bien esa tradición ya se ha perdido este de esa manera no de sacar a los muertos de sus tumbas o de sus tinajas y pasearlas eso ya no no se acostumbra a hacer pero bueno tratamos en sí de recordarlos de recordarlos este respetándolos honrándolos este de esta manera no a través de los alimentos de las bebidas y es una forma también de que la gente que vive acá nos reconozca y sepan que todavía estamos acá resistiendo y todavía caminamos por esta vía yala bueno sí seguramente esto tiene que ver también desde nuestro pensamiento hablamos de la diversidad del pensamiento hablábamos de la diversidad de las culturas y hablamos básicamente sobre lo que sería el respeto en esto de lo que sería el pensamiento cada uno de nosotros está en este cosmo para dejar saberes y no son los saberes aquellos que nos dejan en un libro o alguien inamovibles me parece que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de incorporar saberes a esto que son saberes milenarios por algo son saberes milenarios y no es el saber de uno sino son la acumulación de saberes que van transmitiendo nuestros hermanos y que nosotros podemos agregar a esos saberes mucho más para que puedan de alguna manera enriquecer ese saber me parece que está bueno esto de poder ir compartiendo con todos los hermanos y después nosotros en el transcurso de nuestra vida iremos haciendo el análisis profundo y sabiendo y haciendo el análisis para poder a ver qué es lo que podemos incorporar a todo esto ¿no es cierto? vamos a una pausita y volvemos con otras personas para que nos den una mirada sobre lo que tiene que ver esto en la fecha del día de hoy vamos a una pausita y volvemos con otras personas para que nos den una mirada sobre lo que tiene que ver esto en la fecha del día de hoy 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 ¡Suscríbete al canal! 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 nosotros, ahora visitándonos, hoy armamos al mediodía para que ellos nos reciban como debe ser también, y nosotros también, ¿no? Bueno, tal vez hablamos hace un rato con Inti, que más o menos nos explicó más o menos en qué consistía esta actividad, pero tal vez es la voz de un hermano, la voz de una hermana, tal vez como para profundizar el tema, hablando también de la dualidad, sobre el día de hoy, ¿no? No, pero yo te quería decir, aparte, el pensamiento de una mujer joven, ¿no? Como ella, a pesar de estar acá en la ciudad y aparte de estar rodeada de lo que no es lo nuestro, los hayos, todo eso, ella mantiene y aparte el pensamiento tan profundo que tiene. Dale, Quillia. Gracias, hermana Olga. Para nosotros es muy importante, nosotros, yo creo que desde, no creo, sino que desde que nací, nosotros organizamos siempre el Día de las Camasas en nuestra familia, este, cuando ya me casé también en nuestro hogar, o sea, con, después con Campañán. Para nosotros es muy importante hoy y mañana, ¿por qué? Porque están viniendo nuestros abuelos, nuestras abuelas de varios lugares, ¿no? Necesitarnos y de los que también no están en vida, ¿no? Para mí es importante ahora este momento porque este año falleció la abuelita Severina, que era una hermana Aymara, una abuelita Aymara, bisabuela de mi hija. Ella tenía más de ciento y pico de años, ¿no? Y es la que también nos encomendaba cómo nosotros tenemos que seguir con nuestras tradiciones, con nuestras costumbres, ¿no? Sí, muy importante. Digamos, para lo que nosotros vemos en la parte espiritual, ¿no? Sentimos que ellos están presentes. Por ejemplo, hoy al mediodía, cuando estábamos armados, armando el altar o las ofrendas, ellos estaban ahí, ¿no? Una alegría como el sentimiento mismo, ¿no? Y no nos olvidemos que en este lugar ha sido un cementerio de nuestros pueblos originarios. Y entonces también estamos recordándolos a ellos de aquellos grandes genocidios que existieron en esta parte de este territorio, ¿no? Y entonces ahorita están ellos aquí con nosotros. Entonces a Tupajamaru, Micaela, Katari, todos los hermanos que no están hoy en día con nosotros, pero está a su fuerza, ¿no? Y es importante recordarlos, ¿no? Y en nuestras costumbres o tradiciones, como lo van a llamar quizás, para nosotros esto es importante. Porque ya desde hacer las ofrendas, ¿no? O sea, unos dos, tres días estamos preparándonos con las flores, con las harinas, con las masas y que los niños ya están preguntando, mamá, vamos a hacer esto, voy a hacer a mi abuelita, a mi abuelito, a mi bisabuela. Y en este momento también está la parte, es verdad, porque ellos también están ahí apurándonos, como indicándonos que nos apuremos a hacer las cosas, ¿no? O indicándonos cómo tienen que hacer también las cosas, toda la parte de la conexión, la relación que existe con nuestros grandes espíritus a con nosotros y con nuestra Madre Tierra. Es tan fuerte y es tan importante, ¿no? Este, cuando estuvimos organizando con mi esposo y mi hijita en casa, ya en mi Navidad, ahora vamos a preparar, bueno, yo voy a hacer mamá, mi abuelita, yo voy a hacer esto, y mi esposa de acá va a hacer las chacanas, este, las escaleras, ¿no? Como que es tan importante que cada significado que tienen, ¿no? Los animalitos, el sapo, la víbora, que es tan profundo, ¿no? Que estén presentes. Esto es no olvidarnos de lo que somos nosotros como identidad, como pueblos originarios. No todos los pueblos lo hacen de esta manera, ¿no? Pero el sentimiento es el mismo, porque hay comunidades en otros lugares que lo hacen con semillas, ¿no? Llevan al, en el lugar de nuestros difuntos, los ponen todas las semillas y van repartiendo a toda la comunidad. Y lo que va a sembrar eso va a ser más de productividad, más energético, digamos, ¿no? Por eso nosotros ahora decimos, esta época, las masas, lo que todo está en la ofrenda, lo que está en el altar, tiene un gustito rico, dicen, ¿no? Y es cierto, ¿no? Esos gustitos ricos son de nuestros espíritus que nos están visitando. Hasta cuando ponemos la comida, el agüita, las flores, ¿no? El agüita va como que consumiéndose y uno dice, ¿pero qué está pasando acá? Es porque ellos están viniendo. Y nuestros pueblos siempre hemos recibido porque nos están recibiendo, o sea, ellos están viniendo. Y nosotros, ¿cómo tratamos a nuestros invitados? Tenemos que tratar de la misma manera a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a esos grandes espíritus que están viniendo de tan lejos, ¿no? A acompañarnos. Entonces, es eso, ¿no? La manifestación que uno puede sentir, ya sea los hermanos también que van a verte programa o están viendo, es el sentimiento profundo, la esencia. Es nuestra identidad, ¿no? A mí, mi abuela Severina, que falleció este año más de 130 años a Aymara, ella me contaba que antes, cuando era niña, ¿no? Que sacaban a los chulpas a pasear en la comunidad para esta época. Entonces, ella me decía, a mí no me pongan flores, ni tampoco velas. Esos no son nuestros, me decía, ¿no? Pero sí, recuérdenme como lo que yo fui. Entonces, ella fue clarito a lo que me dijo, ¿no? Nosotros, y llévenme a visitar, vengan a visitarme estos días, no solamente estos días, todos los años. Pero estos días nosotros bajamos de allá más arriba para visitarles. Y espérenme con lo que a mí me gustaba, ¿no? Y así nos decían nuestros abuelos. Entonces, bueno, yo tenía que, tendríamos que haber ido para allá, pero nos quedamos aquí para también, ¿no? Cumplir, y ella también vino acá a visitarnos y también, ¿no? Es estar aquí, sobre todo, hacer esta noche la velación del fuego, porque también es muy importante, ¿no? Porque estamos acompañándolos a ellos. Están acá presentes con nosotros ahorita. Yo no estoy hablando como quillas, sino están hablando mis abuelos ahorita, ¿no? Están haciendo recordar todo lo que estoy diciendo también. Hayaya. Hayaya. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, por permitirnos a nosotros compartir estos saberes, digamos, como programa. Nosotros nos llamamos a Villayala, a la mirada de los pueblos originarios. Y me parece que, particularmente, cada uno de nosotros, lo que hacemos es invitar a los hermanos originarios para que nos den sus saberes. Nosotros somos menos transmisores, nada más de esto. Agradecerle a cada uno de los chicos que vinieron acá, digamos, para transmitir este programa. Trasladaron todas las cosas que pudimos trasladar, digamos. Y agradecerlos a ustedes por permitirnos a nosotros salir al aire desde acá. Bueno, yo me olvidaba pasar para mañana, ya que decía aquí ya en esto de recordar y traer a la memoria a nuestros antepasados. Mañana, a las 14.30, en el cementerio de La Recoleta, estamos haciendo un homenaje en recordación de Juan Bautista Condor Canqui, que fue hermano de Tupac Amaru, tuvo muchos años exiliado en África, fue llevado él allá, luego regresa acá, 40 años después. Y en un momento lo habían propuesto los... en la época de la... esto estoy hablando de 1816, lo habían propuesto como monarca de esta región. Pero bueno, lamentablemente no hubo coincidencia con algunos otros hermanos políticos y sobre todo comerciantes que no querían tener un monarca inca como rey. Entonces, bueno, mañana, les recuerdo así un poquito, mañana estamos haciendo un homenaje, una celebración en La Recoleta, a las 14.30. Así que los esperamos, aquellos que se quieran sumar a este evento. Es un evento cortito, pero está bueno recordarlo y tenerlo ahí y saber que está uno de nuestros ancestros en ese lugar tan... tan importante como es La Recoleta. Eso quería. Y agradecerte también, Enrique, la posibilidad que nos das a nosotros como mujeres y hombres originarios autoconvocados a este espacio. Y bueno, estás invitado a las veces que quieras. Acá tenés el espacio abierto. Gracias. Sí, también mañana a las 7, 8 de la noche estaremos levantando las ofrendas, ¿no? Invitarles a todos para que vengan a participar. A nuestras almas los despedimos con mucha alegría, ¿sí? Y ese día, bueno, hacemos una imitación, no sé si se llama la imitación, ¿no? O sea, la iglesia, una burla, por decir, ¿no? Entonces nos ponemos, nos hacemos compadres, las tantas guaguas. De todo lo que está en las ofrendas se reparte con las personas que van a estar. Y esto hace la hermandad más, porque cuando uno se hace compadre es más puro, es más sincero, ¿no? Así que, bueno, les invitamos también a eso. Nosotros como mujeres y hombres autoconvocados, estamos aquí siguiendo lo que es nuestro calendario indígena de nosotros, los pueblos indígenas. Estamos noviembre, bueno, con él las camasas. Después en diciembre estaremos con el Capas Raimi. Y así estamos en marzo también con el Pauca Raimi. Y siempre tratando, digamos, de socializar estas fechas que son para nosotros tan importantes, ¿no? Y hacer la resistencia en este espacio que es justamente al frente del Congreso. Y también a ustedes agradecerlos por lo que han trasladado todo ese equipo para acá, a cada uno. Y, bueno, también que todos nosotros recordemos a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, hoy y mañana. Tongamos una agüita, una florcita, lo que a ellos les gustaba. Para que así también nuestro espíritu se llene de mucha energía. Hayaya. Hayaya. Muchísimas gracias por estar acá. Yo sé que hay muchísima gente que vino a compartir durante el día. Hoy ya a estas horas se volvieron tal vez a sus casas. Esperar también a sus seres queridos por ahí. Porque muchas de las casas seguramente habrán puesto la mesa. Decirle a cada uno de ustedes muchas gracias por el aguante, Chino, Nati, todos los que vinieron acá a hacer este programa. Al tono que está por allá, a París, a Ana. Y también tenemos acá un hermano que nos vino a acompañar, que es Josué, que vino desde Cochabamba. Y hace un rato hablando por fuera de la cámara. Josué, querés acercarte un poquito, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito. Él hablaba de las tantahuahuas, digamos. Y como para ir al cierre de esta actividad, Josué, es un placer que estés acá con nosotros compartiendo esto. Y vos que viniste hace muy poquito de Cochabamba y que tenés de alguna manera esto que hablábamos hace un rato, el ir viviendo cotidianamente y que no te vayan contando absolutamente nada de lo que tenía que ver nuestra filosofía, viviéndole cotidianamente. ¿Cómo ves vos esto de hacer una actividad en la urbe, ¿no? Que tenga que ver con nuestros muertos. En la urbe. En la urbanidad. En la urbanidad. ¿Aquí, supongamos, en la ciudad? Sí. Lo que yo pienso, por ejemplo, pese a todo, nuestra cultura, nuestras creencias, nuestros sentimientos los llevamos donde estamos, por donde caminamos y donde ahora vivimos. Y somos naturaleza, entonces estamos en todas partes, no importa en donde estemos. Pienso que lo importante es mantenernos nomás, pues, con fuerza en nuestras creencias, en lo que creemos, ¿no? Y eso vivirlo donde estamos, donde caminamos y compartirlo y hacerlos vivir con nuestros hermanos que capaz por estar en otro lugar se van olvidando. Adoptando por ahí otras creencias que son falsas, ¿no? Pero ya sea en la urbe, en el campo, en la mina, en el bosque, en donde sea, pienso que una fiesta tan importante como ahora que es Ayamarca y Quilla, ¿no? La fiesta de los muertos, que capaz podría decir de nuestros familiares que ya no están, es donde cada uno esté, como cualquier actividad cultural, como cualquier cósmica de nuestros antepasados, de nuestros atarabuelos, donde estemos, se puede realizar. Y como se puede realizar, se puede realizar, capaz, las antahuaguitas que decían, ¿no ven? Que las antahuagas, por ejemplo, allá yo he visto, hay una mesa armada que sería un mastaco. El mastaco es la mesa, ¿no? Que se arma donde está todo lo que le gustaba al ser querido que se ha ido, ¿no? Y no es nomás así, masitas por hacer, pues masitas, masitas, le digo yo, ¿no? No es masitas por masitas, sino representa, cada cosa representa la conexión capaz de la Pachamama, de la tierra, del mundo de aquí donde estamos, con el mundo espiritual, ¿verdad? Y ahí hacemos las antahuaguitas que serían, una unión quizás de dos palabras en quechua, tan, 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 pan, ¿no es? Y guagua que es niño, entonces hombrecitos de pan, niños de pan. Y los seres queridos, los papás, mamás, hermanos, hijos, se se unen pues, ayer ya han hecho seguramente, ayer todos han hecho, ayer, anteayer han debido empezar a amasar en varios lugares, ya sea aquí en Argentina, ya sea en Perú, Bolivia, en todos los lugares que somos, ¿no? La cultura bien grande del Tahuantinsuyón, han debido empezar a amasar y entre todos, jugando han empezado a ser, se presentaron, a ser queridos, un hombrecito, mujercita, pesitos, la escalera, que se presenta eso, la conexión o la soga, que se presenta es la conexión del mundo de acá, con el mundo espiritual, que en sí somos uno, ¿no? Porque nuestros seres queridos no se han ido, pues, nos han, capaz, transformado en energía, y es nuestro ajayo que sigue por ahí, y esta fuerza es que está con nosotros y hoy nos visita, capaz, más fuerte, pues, más, más. Y eso es lo que se presenta, digamos, en la Antabaguita, que está en la mesa, en la mesa del Mastaco, que se llama. Y pienso eso, que en nuestra urbe podemos vivirla con el sentimiento que tenemos, porque nunca debemos olvidarnos de quiénes somos y más bien luchar a compartir, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por estar acá, por compartir, muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando, ya cerramos el programa, y decirles que ustedes pueden sintonizar www.antenanegra.tv.com.ar Todos los jueves a partir de las 20 horas y un poquito más allá, hasta las 22.30, y a veces nos pasamos un poquito. Pero hoy, este, vamos a cortar porque ya tenemos que llevar el equipo para el canal, porque el hermano está allá atrás, se encarga de hacer otro programa. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias otra vez por compartir, muchas gracias, Quilla, muchas gracias, Olguita, y también recordarle a mañana que vamos a acordarnos también de la hermana Mamani, que hace poquito nos dejó acá, pero su energía y su espíritu está seguramente junto con nosotros. Muchas gracias, y hasta el jueves que viene, como todos los jueves, en Avia y Ala, la mirada de los pueblos originarios. ¡Jaya, ya! ¡Jaya, ya! ¡Jaya, ya!